Evangelio del 1 de noviembre 2012, Mateo 5, 1-12 Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poncerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Hoy estamos celebrando, día primero de noviembre, en México y creo que en todo el mundo, precisamente a los santos. El día de todos los santos, y hablamos de todos los santos, precisamente de todos los bienaventurados que disfrutan ya de la faz de Dios. El Señor Jesús, durante su ministerio, de hecho al inicio de su ministerio en el mundo, nos ha dejado esta idea, este planteamiento, dijéramos programático, este descubrirnos caminos de santidad. Nos está diciendo, como se los ha dicho a todos, desde el principio. ¿Cómo podemos encontrar caminos para encontrar el camino del cielo? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cómo se es pobre de espíritu? Es una actitud. El pobre de espíritu es aquel que reconoce todo lo que tiene como dado por Dios, y que espera precisamente en la divina providencia. No que se sienta a esperar que Dios le dé en la mano, sino que pone su esfuerzo para acrecentar los dones que tiene, ponerlos a trabajar, pero que no deja de estar consciente que todo lo que ha recibido, inclusive su propia vida y sus capacidades particulares, personales, junto con todo lo demás, le es dado por Dios. La recompensa es que de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los mansos, es decir, como los humildes, los pequeños, porque poseerán en herencia la tierra. Y sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de lo contrario de los soberbios, de los que se sienten llenos de sí mismos, sino de la gente que es sencilla, que es mansa. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Muchas veces pensamos que el dolor y el sufrimiento es terrible, y en muchos sentidos lo es. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Y viene en camino, porque Él tiene particular predilección por los que sufren. Viene en camino para consolarnos, y seremos consolados infinitamente en los brazos del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. No solamente la justicia personal, sino la justicia sobre todo para nosotros. De la justicia aplicada a las viudas, de la justicia aplicada a los huérfanos, a los más pequeños, porque todos seremos saciados en esa justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es otro camino para acercarse a Dios. Si tú eres capaz de perdonar, como decimos y como pides precisamente en la oración del Padre nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces también nosotros, si nosotros somos capaces de perdonar, también alcanzaremos el perdón de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Cómo se limpia uno el corazón? Uno no se puede limpiar el corazón. Esa es acción y obra de Dios, como todo lo demás, como todas las otras bienaventuranzas. Para ello nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo encaminar en santidad, en amistad íntima con Jesús, pero también el esfuerzo de comulgarse equido, de reconciliarnos, es decir, de confesarnos constantemente, al menos una vez al mes, y más frecuentemente si tenemos conciencia de pecado grave. Pedirle constantemente, Señor, limpia, purifica mi corazón, para poder verte. Bienaventurados los que trabajan por la paz, es decir, los que no meten guerra, los que tratan de solucionar, todos aquellos que trabajan para que haya armonía entre los hombres, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. La causa de la justicia es la causa del amor de Dios. Y dice, bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y levanten falsos contra ustedes. Por causa mía, por causa de Cristo. ¡Qué alegría! Dice, regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. La recompensa más grande, queridos hermanos, es llegar al cielo, ser recibido en la casa del Padre como verdadero Hijo. Esa es la recompensa más grande, porque es la vida eterna. Es una recompensa que el mundo entero no alcanza para pagar. Es algo que recibimos gratis, como don, por el amor de Dios. Pero que, de nuestra parte, requiere todo el esfuerzo. Un esfuerzo consciente, paciente, en las tribulaciones, en los dolores, en las dificultades, en las sequedades de la oración. Una perseverancia alegre, fuerte, para que podamos recibir la gracia del Señor. Alegrémonos en todos los santos, queridos hermanos, que también interceden por nosotros, que nos han precedido ya y están delante del rostro de Dios, y que también interceden y piden al Padre, igual que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros delante del Padre, para que nosotros también podamos encontrar alguno de estos tantos caminos de santidad, y podamos llegar y vernos todos allá, en la fiesta eterna, en la casa de Dios, que es nuestra casa. Dios nos bendiga a todos, derramando su santo espíritu de amor, que encienda nuestras inteligencias y fortalezca nuestras voluntades, para que podamos hacer aquello que Él nos pide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!